Hola amigos del fútbol, bienvenidos. Ha llegado uno de los días más esperados del calendario futbolístico. Hoy los equipos saldrán al campo de juego por primera vez en este torneo. Bajo un marco excepcional, como era de esperarse. Es el primer paso de un largo camino. Pero qué importante es arrancar con el pie derecho, ¿no? Qué valioso es tener el envío anímico de empezar ganando. Señoras, señores, no vayan a moverse de sus lugares, porque ya se pone en marcha la fase de grupos de la Copa. Es un estadio muy importante y el escenario perfecto para un partido como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Todo listo, señoras y señores! A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Cobresay frente a Sao Paulo. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Ahora la tiene Lucas Moura. La juega bien hacia adelante. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Aprovecha la posibilidad! Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo. Corrió y corrió con la pelota dominada. No lo pudieron parar y después, bueno, no diseñó de la mejor manera. Seguro tendrá otra oportunidad. Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Abre muy bien la defensa con este pase. Saca el centro. Tremendo cabezazo. Gran salvada del arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Cabecea puede ser! ¡Qué terrible reacción! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sao Paulo! El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. El arquero dio rebote y ningún defensor pudo llegar a sacarla. Una suma de errores que terminó siendo bien aprovechada. El partido está 1 a 0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. ¡Cobresal! 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 Veo que están jugando más por los costados Así es, ¿sabés que coincido contigo? Y hacen bien, la defensa está demasiado cerrada Es una buena forma de abrir huecos Abre muy bien la defensa con este pase Saca el centro, tremendo cabezazo Gran salvada del arquero Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado ¡Cabecea puede ser! ¡Qué terrible reacción! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sao Paulo! El arquero reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó dejando la servida El arquero dio rebote Y ningún defensor pudo llegar a sacarla Una suma de errores Que terminó siendo bien aprovechada El partido está uno a cero Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo por delante Cobresal Domina la pelota ¡Gol de Sao Paulo! Una suma de errores Que terminó siendo bien aprovechada El partido está uno a cero Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo por delante Cobresal Domina la pelota Pero por ahora sigue abajo en el marcador Estamos viendo un equipo Que no ha perdido la concentración Al ponerse por detrás Y eso es positivo Ahora veamos Qué pueden sacar de la situación Distribuye por el costado derecho Intenta jugar por afuera No No Flojito el pase Mucha precisión Ahora con esos pases Recupera la posesión de la pelota En su propio campo Muy atento Para bloquear el pase Arbolida Señoras y señores Ya estamos en el tiempo adicionado Cuando miro el reloj y marque Amigos del fútbol El árbitro también mira su reloj Y marca el final De la primera mitad Vivimos, sentimos, disfrutamos En el momento en el tiempo adicionado